El principal reto que le he comentado a su majestad es todo lo que tiene que ver con la transformación de la industria, dada la importancia que la industria tiene para Navarra, esa transformación digital y sostenible, y también que la sociedad navarra vaya compasando en términos de igualdad también esos retos y esas transformaciones a las que nos enfrentamos. Porque también para el gobierno navarra el tema de la cohesión social es muy importante y lo va a aplicar en las políticas públicas. Y en lo que tiene que ver con la normalidad de la relación institucional, yo he querido poner acento, que la presencia de instituciones del Estado en Navarra, bien sea por el gobierno o bien sea por otro tipo de instituciones como Casa Real, que también las valoramos positivamente. Ha habido una buena relación los cuatro años anteriores de la legislatura anterior y esa es la línea de trabajo que queremos seguir manteniendo de cara a esta nueva legislatura que acaba de comenzar. Ya viene siendo habitual que Su Majestad la Reina nos visite para el Festival de Ópera Prima de Tudela, bueno, es una de las cosas que se pueden contemplar como que vendrá, sin confirmar, digo, y que todos los años han visitado nuestra comunidad, por lo tanto, lo normal sería que también este año nos vuelvan a visitar y los próximos años. Gracias. Gracias.